hola a todos bienvenidos a un vídeo nuevo con nosotros hoy vamos a darle un poquito a smash bros en camino a élite que nunca vamos a llegar seamos sinceros nunca vamos a llegar este pero pues lo que nos llega siempre es la diversión pues vamos a ver cómo nos va el día de hoy vamos a seguir jugando con violet y pues esperamos tener unos buenos combates unos combates muy interesantes esperamos ganar algunas esperamos perder otras pero esperamos sobre todo divertirnos y divertirlos a ustedes vamos a ver qué tal nos va así que regresamos en un ratito con el primer combate nos esperen volvemos primer combate señoras y señores damas caballeros niños niñas vamos a ver qué tal nos va vamos contra antoni una ratita ok afuera obviamente ahí supimos que iba a subir para afuera ah no no me viste para afuera qué raro uy ¿Para afuera? ¿Ahora sí? ¿Para afuera? ¿Para afuera? ¿Para afuera? ¿Para afuera? Obviamente era un counter. ¿Para afuera? ¿Para afuera? ¿Para afuera? ¿Para afuera? ¿Para afuera? ¿Para afuera? Inesperado para mi oponente Igual para mi Claro que si Vamos a ver Duop bien 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 Vamos a ver que tal como nos van En nuestro segundo combate Esperemos que continuemos jugando contra Anthony Si no pues no hay problema Vamos a ver que tal Así que nos vemos en el siguiente combate Seguimos Ya estamos por acá Ya no te puedo saludar amigo Uy no llego Como Ok Ese lag estuvo medio locochón Ya no te puedo saludar amigo Ya no te puedo saludar amigo Gracias por ver el video. Para afuera. Uy, error de mi parte. Error de mi parte, claro que sí. Muy buena, muy buena. Nos hicimos daño suficiente para esto. Me ganó el autocombo, como dirían. Para afuera. 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 No. Oh, muy buena. Afuera. Oh, qué. Qué, qué. ¿Para afuera? Ah, la bestia, ya. Yo pensé que le había ganado, pero bueno, no pasa nada. Muy bien, muy bien. Uno, uno. Vamos a ver qué tal. Esperemos que se quede el tercer combate para ser el dos de tres. Vamos a ver qué tal. Así que vamos, let's go. Nos vemos en un rato. Dale, 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 dale. Muy bien, tercer combate. Let's go, amiguito. Ok. Nada que un botonazo no pueda solucionar. Ok. Obviamente es más rápido eso, el movimiento. Ok, es más rápido que yo. Esa reacción es más rápida. Ok. Muy buena Casi lo pego Por petar el botón de más Qué bueno, por lo menos no me agarró Ok, para afuera Muy bien, uno, uno ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. Ok, me estoy haciendo... Me bajó el 70%, ¿eh? Me bajó el 70% Muy buena, muy buena. Muy, 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 muy buena. Muy buena, muy buena. Bueno, estuvo muy, muy interesante el combate. ¿La perdimos? Sí que sí. Como dije, yo sabía que iba a perder lo más probable porque realmente no somos un buen jugador, pero tratamos de divertirnos y nos gusta bastante eso. Esperamos que les haya gustado. A mí me gustó. Esperemos que a ustedes también. Si les gustó, no se les olvide de regalarnos un like, compartir, comentar. Seguimos en nuestras redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Bueno, de momento nos despedimos. Gracias por acompañarnos y nos estamos viendo en otro video o en otro directo de Let's Play Me y mi Tresblo. Cuídense mucho y hasta la siguiente. Los quiero. Bye, bye.